Música Una de las mayores virtudes para ejercer este oficio es la actitud Para hacer un buen lustrabotas, primero que todo, lo que toca para jugar esta profesión es dejar la pena Porque a mucha gente le da pena, ay este lustrabotas, ay yo que estar en la cuadra me vea como lustrabotas No deja la pena y aprender a querer el arte, a trabajar bien, a petular bien, a saber coser Y hacer el trabajo lo mejor posible para que, para que la persona como el que está, que se acaba de ir, vuelva mañana Y ya tiene definido que la limpieza de los zapatos no se trata de una función para aquellos que no tienen un estudio universitario Es un arte para vivir No creo que sea una profesión, es un arte y pues le produce a uno un estar de conseguirse el sustento diario Y la comida en el techo, aquí hay compañeros que tienen familia, hijos, yo por lo general pues yo soy solo Pero aquí hay compañeros que por lo general tienen familia, hijos y vivimos de esto, de este arte que pues es muy, para mi me parece muy bonito Porque pues es totalmente independiente Juan Luna lleva lustrando calzado durante 12 años en Barranca Bermeja y en el Parque de la Constitución Ha logrado sostenerse económicamente al igual que sus compañeros de trabajo Es una manera de aportar a gente que vive de una manera humilde pero honrada y honesta y con ganas de progresar, de salir adelante También tienen familia, tienen hijos y entonces pues una manera honesta de ganarse la vida y el sustento de una familia Aquí todos los compañeros que estamos que quedamos ciertos nomás, pues tenemos a una asociación con cámara de comercio Y tenemos permiso por parte del doctor Darío Chéver de permanecer acá Somos uno de los pocos porque los vendedores pues los han desplazado, no los han sacado Nosotros tenemos permiso Pues sería muy bonito que nos dieran unas casetas en realidad buenas Como las que hacen en Bucaramanga, las que están en Medellín, que no se vayan a deteriorar Como las que se deterioraron cuando el señor Carlos Contreras nos las dio Que a los tres meses ya estaban desbaratadas Entonces si nos van a dar una ayudita Pues que nos den unas casetas al menos buenas, dignas Y que nos dejen permanecer en el parque Porque nosotros somos de acá, la gente sabe en Barranca que trabajamos es acá En el parque de las Palomas A nosotros si nos mandan por allá para la rampa, por allá Así hablándolo, casi solamente nos ponen a aguantar el agua Sería muy bueno que nos dieran las casetas Pero nos mantengan el lugar de trabajo, el parque Su mayor recompensa la tiene cuando el trabajo es finalizado Cuando levanta su mirada y se da cuenta de la felicidad de su cliente Quien regresa para ser atendido por este hombre Orar es el sitio, darles como mejores garantías Un sitio más digno para que ellos estén mejor ubicados Estén sin ningún problema de que ya la policía llegue y los corre Los usuarios, nosotros los usuarios, si somos usuarios de ellos Podamos parcar la moto, el carro, donde no llega el tránsito y no saque multa Entonces uno como que se siente más confiado Igualmente para evitar cualquier atraco, cualquier robo Entonces pues si sería bueno que las autoridades competentes Tuvieran en cuenta a estas personas Que se ganan la vida de una manera honesta y honrada Ubicarlos, darles un sitio digno Donde ellos puedan ganarse la vida mejor Este trabajo es de día a día Yo el domingo pues trabajo por hasta las 3 de la tarde Y eso me voy para la casa ya porque eso está solo Pero en realidad yo trabajo todos los días De 7 de la mañana a 5, 6 de la tarde Juan Luna es un ejemplo de superación y de entrega Hacia su arte Que solo consiste en embellecer el calzado Que tanto uso se le da al recorrer las calles de nuestra ciudad Gracias por ver el video